Lo sé, tú volverás a mí Con un alma en tu cara Y no hay más arrepentida Con un día no lo soñé Con un alma en tu cara 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 Y no hay más arrepentida Con un alma en tu cara Con un alma en tu cara Gracias por ver el video.